Hola, mi nombre es Patrick Jameson y en este video instalaremos el marco. Agregaré el adaptador inclinado y te mostraré dónde debes aplicar el sellador. Tenemos nuestro montaje derecho e izquierdo. Este es el izquierdo. Siempre lo verás desde afuera. Este es el exterior del montaje. Esta es la pista de nuestro marco principal. Este es el travesario. Este es el exterior del travesaño y este el exterior de la pista. Voy a comenzar uniendo el montaje derecho con el travesaño usando los tornillos que vienen en la bolsa azul. Antes de unirlos, asegúrate de que los extremos estén limpios y aplica el sellador en el perímetro del marco. Siempre usa un destornillador para ajustar los tornillos para no dañar el marco ni romper los tornillos. Repite el mismo proceso para unir el montaje izquierdo con el travesaño. Aplica el sellador y atornilla. Ahora, uniré el montaje izquierdo con la pista. Seguiré el mismo proceso con la limpieza y aplicando el sellador en los extremos de los componentes. Recuerda usar el destornillador para prevenir dañar el marco o los tornillos. Ahora, repite el proceso al unir el montaje derecho con la pista. Una vez que el marco esté armado, aplica sellador dentro de él, subiendo y por la parte superior de la pista. Tras aplicar el sellador, agrega el adaptador inclinado. Puedes tener que usar un bloque y un mazo para ajustarlo bien. Entonces, para recapitular, hemos instalado el marco. Agregamos el adaptador inclinado y aplicamos sellador. En el próximo video, instalaremos el marco armado. Agregaremos los paneles y las asas. Agregaremos los paneles y las asas.